¿Qué es el contexto en diálogo con las necesidades del sitio del cliente y con futuros usuarios del espacio? Los proyectos que ha realizado son diversos en escala, tipología y estrategia de solución. Varían desde proyectos de rehabilitación e intervención de edificaciones con valor patrimonial hasta obra nueva en espacios abandonados y locaciones naturales remotas. Trabaja con intenciones de manera personalizada, apostando por la empatía y la honestidad en propuesta de diseño. Tengo el gusto de presentarles al arquitecta con maestría en diseño y desarrollo sustentable para la ciudad por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Su formación profesional la ha complementado con estudios en arte y filosofía en institutos nacionales e internacionales. Fundó en el 2010 Red Arquitectos, plataforma donde desarrolló proyectos de arquitectura y urbanismo en diferentes partes del país como Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Baja California Sur, entre otros. Es docente de arquitectura, diseño industrial y textil. La firma ha sido conferencista en diversas universidades y sus proyectos se han publicado en medios nacionales e internacionales. La firma ha sido reconocida con premios y diplomas como el primer lugar que obtuvo en el premio Cemex Tech 2012 con el proyecto de huertos urbanos para la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México. Y obtuvo la mención de honor en el concurso Innovative Mine International, además de ser finalista en el concurso internacional de sustentabilidad Next Landmark 2021. Ella es la arquitecta Susana López González. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Lizanne. Nos valgo de todos los que... la invitación que me hicieron para poder compartir esta tarde un ratito de lo que hacemos. ¡Guau! Y es que está increíble todo el trabajo que hace y que más adelante mostraremos algunas fotos que tenemos. Pero bueno, antes de iniciar con el tema y todo lo que queremos mostrar, la primera pregunta es, Susana, ¿por qué decidiste estudiar arquitectura? Pues bueno, yo no tengo la onda romántica de que desde niña quise estudiar arquitectura. La verdad es que quise estudiar arquitectura, biología, economía, historia, arte, muchísimas cosas, porque, pues bueno, en mi caso considero que el ser humano puede desarrollarse, no creo en la única vocación, o sea, creo que podemos hacer y nos enriquece hacer muchas cosas. Y pues nada, o sea, ¿cómo decidí estudiar? Pues tenía que ver qué carreras había donde yo vivía en ese momento, que era Veracruz, qué es lo que se ofertaba. El bachillerato lo hice en administrativas, me inscribí en Derecho, pero pues como todas las decisiones interesantes de la vida, se toman con el corazón. Algo me dijo que tenía que estudiar arquitectura, y cuando lo comenté, pues así, los amigos y familia y tal, me dijeron, no, ¿cómo crees que arquitectura? Entonces, como todos me dijeron que no, pues por eso decidí que sí. Esa es un poco la, yo no tengo la versión romántica de, o sea, porque me gustaba mucho el arte de niña, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, arte, arquitectura, biología, y pues de alguna forma creo que todo eso que te gusta de niño de grande también sal. Entonces a mí me gustaba mucho la música clásica de niño. Entonces creo que, pues así fue, como decidí estudiar arquitectura, porque hay que decidirlo, y pues nada, el corazón me dijo que así era. Guau, guau, ok, no, pues gran historia. Y sé que muchas personas se van a identificar con esto, que igual, ¿no? No viene desde que eran niños ni nada, y que simplemente se da, se da este gusto por la arquitectura. Dentro de esta promoción que hicimos para la entrevista que hoy tenemos, la charla más bien, nos empezaron a llegar mensajes por Messenger. Y te voy a leer algunas de las preguntas que nos hicieron, sobre todo jóvenes que están dentro de la carrera de arquitectura. Por ejemplo, la primera nos las mandan y dice, ¿qué te inspiró a hacer el proyecto del huerto urbano para la alcaldía Iztapalapá? Pues básicamente en ese momento yo daba clases en la universidad, empecé a dar clases a los 27 años, mi maestría la hice y la hice en sustentabilidad, y yo daba clases de sustentabilidad en la universidad, y en ese momento había unos talleres interuniversitarios por la sustentabilidad que hacía la ONU Hábitat, donde participaban la Universidad Iberoamericana, la UNAM, la Nahuatl, o sea, de California, no me acuerdo otras universidades que más, y ellos ponían los problemas. Entonces, el primer año que se hizo eso, que se me parecía, me parecía muy interesante, porque era, se llamaba, esa parte de la ONU, de ONU Hábitat, se llamaba Observatorio Urbano, entonces Observatorio Urbano mandaba problemáticas a las universidades, y las universidades con sus estudiantes buscaban soluciones, y a través de la ONU se trataba de buscar un fondo. Entonces, el primer año fue el manglar, rescate del manglar Arroyo Moreno de aquí de Veracruz, y participaba en universidades de las que ya mencioné, y el segundo año fue rehabilitación en Iztapalapa de algunas áreas verdes. Entonces, en ese año desarrollamos el proyecto de huertos urbanos, ganamos el primer lugar con el grupo de estudiantes que yo llevaba como maestra y asesora, y después se inscribió al premio CEMEX-TEC. Entonces, pues, era la primera vez que el premio CEMEX daba billete para hacerlas, para poder solucionar las cosas. Mis alumnos, pues, dijeron, híjole, yo pensé que me iban a dar un viaje a Finlandia, no ponerme a trabajar. Entonces, CEMEX le dio cierta cantidad de dinero a la delegación de Iztapalapa, y pues fue un año de ir y venir, y encontrar el lugar perfecto, digo, hay muchas historietas ahí detrás, pero para poder implementar el proyecto. Y, pues, sí es importante estas experiencias, pues, porque en papel todo sale bonito, ¿me entiendes? O sea, todo sale perfecto y todo sale bien, pero cuando tienes que implementar, pues, ahora sí que no todos participan, no todos se quieren entrar, hay muchos factores que entran en juego. Entonces, las iniciativas para trabajar con gobierno, porque también he estado trabajando, trabajé en gobierno en rescate de espacios públicos un tiempo, o sea, sí es importante estar adentro, estar afuera como iniciativa privada, como estudiante, como académico, para poder entender desde qué tantas partes se pueden solucionar los problemas. O sea, no nada más es ganar un concurso y ya, o sea, fue un año complicado, porque desarrollarlo no fue sencillo, porque obviamente tienes que hablar con todos los vecinos para poderlo hacer, tienes que entrar en un presupuesto, también tenías que entrar en una etapa de mantenimiento, de quién se va a quedar con el proyecto, entonces creo que para CEMEX fuimos muy buen ejercicio de la primera vez de implementar proyectos, el premio sigue, yo los invito a participar, pues, es increíble la experiencia, y sobre todo más que los estudiantes tienen que tomar la responsabilidad de que no nada más es hacer una lámina, ¿no? Entonces, la verdad fue una experiencia increíble, y pues bueno, te das cuenta también que puede fallar y no puede fallar de los huertos, porque muchas veces vemos soluciones de, entre comillas, de sustentabilidad, y pues no jalan, ¿no? No jalan porque propusiste un lugar para huertos que estaba súper lejos, porque el agua no es suficiente, porque hay muchos perros y se comen los huertos, porque los vecinos no se quieren hacer cargo, entonces siempre que se quiera vender una idea para solucionar cosas de ciudad, creo que hay que checar muchísimos factores, ¿no? Para que pueda jalar bien, entonces, pues ese es el tema, más o menos. Increíble, increíble. Y bueno, también nos preguntan acerca de la sustentabilidad, que también es un tema que usted trabaja mucho, que tú trabajas mucho, perdón, Susana, y nos preguntan acerca de las debilidades y fortalezas de cada proyecto en sustentabilidad. Fíjate que yo cuando empecé, terminé la carrera en el 2002, me parece, 2001, 2002, y luego entré a trabajar a Open Arquitectura, en un despacho aquí en Veracruz, que estaban haciendo las primeras torres en la playa, y la sustentabilidad apenas en esos años, estoy hablando de 2004, se escuchaba, 2004, o sea, ya casi íbamos para los 20 años, ¿me explicó? Y no todas las universidades ofertaban la carrera de sustentabilidad. Yo en la carrera tuve clases de bioclimatismo y apenas empezabas a escuchar, pues me metí un día, trabajé dos años aquí en Veracruz, me metí a investigar y el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, era lo que lo ofertaba, y pues obviamente llegas con toda esa, esas ganas, esa ingenuidad de querer salvar al mundo, estás joven, todo se te hace fácil, ¿no? Busqué una beca, me dieron una beca del CONACYT del 50%, también siempre los aliento a buscar apoyo si quieren seguir sus estudios, y pues tuve muy buenas experiencias, tuve excelentes maestros que llevaban desde ingeniería ambiental, evaluación y factibilidad de proyectos, cosas urbanas, aterrizajes más en arquitectura vernácula, cosas más sofisticadas en tecnología, entonces vimos muchos espectros de la sustentabilidad, desde la más rural, que es aquella casa de campesino que está hecha a conciencia en materiales y en ventilación, en orientación, y de la más avanzada, que ya eran cuestiones en ese tiempo de domótica. En México, de arquitectura vernácula a lo mejor se había, pero de alta tecnología no, entonces nos llevaban a Austin, Estados Unidos, para poder también, porque aquí no se llamaba sustentabilidad, ¿me explicó? Se llamaba arquitectura rural, o sea, pero realmente son proyectos sustentables, o sea, los pueblos, bueno, ustedes vean el tamaño de las ventanas, el grosor del muro, los techos inclinados, si hay agua, los patios, si es un clima seco, vaya, toda la sustentabilidad ya la teníamos en México, pero pues no la llamábamos así, ¿no? Entonces, pues bueno, vimos muchos ejemplos en Estados Unidos y en México, se desarrollan muchas cosas, y pues nada, o sea, llegas y te das, regreso yo a Veracruz, y te das cuenta que a nadie le interesa la sustentabilidad, ¿no? Porque realmente, pues no quieren pagarlo, se les hace caro, ¿no? Entonces ya nada más el hecho de traer esa etiquetita, pues ya causaba un tema, y pues hacer una ciudad nueva en México, pues es complicado, ¿no? A lo mejor en China, pues sí, o sea, en China están haciendo ciudades nuevas, o sea, ni siquiera habían entrado los paneles solares en zonas urbanas a México, entonces realmente era un tema complicado, y pues yo me puse a hacer, yo no creo en la arquitectura sustentable o resiliente o no sé qué, no sé qué, es arquitectura, y la arquitectura debe trabajar con lo que hay, con lo que se tiene. Entonces, pues estoy de sustentabilidad, no creo en ella, o sea, la verdad es que no creo en ella, porque siempre, o sea, siempre se impacta, debes de saber usar correctamente el lenguaje, si es amigable con el ambiente, amigable en la producción, o sea, son muchas cuestiones, ¿no? Porque cuando tú escoges un material, todos los materiales, pues vienen de un lado, ¿me explico? De un banco de materiales, por más naturales que sean, no, es que yo es sustentable porque uso piedra, sí, ¿dónde está la cantera? ¿Cuántos kilómetros? ¿Y cuánta piedra hay? No, pues es que eso es sustentable porque todo es domótica, ¿no? Sí, pero ¿cuánta energía se usa para obtener todos sus controles? ¿Y dónde se están produciendo? ¿Y el litio está devastando selva? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno se vende como social o sustentable o resiliente o no sé qué, tantas cosas que les gusta ponerse ahora, porque si tú te pones en sustentabilidad, si tú haces un breve análisis de lo que tienes en tu cocina, desde lo que compras y demás, te vas a dar cuenta que no por comprar bolsas de cartón a veces es más sustentable que otro. Entonces, realmente es importante que la gente vaya un poquito más allá de, pues esto como le decían en ese momento que era el greenwash, de decirte que esto es ecológico, ¿no? Porque hay muchísimos productos que te venden así y no lo son, certificaciones que te obligan a comprar ciertos productos y un tapiz hecho de arroz en la India, cuando puedes a lo mejor comprar en Michoacán uno de fibra y listo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la gente, cuando escuchamos estos argumentos y estos discursos. Yo creo que realmente la sustentabilidad no es un adjetivo, es una práctica, más bien es una práctica y pues así como le hacían antes, ¿cómo funciona? Pues con lo que hay, con el presupuesto, con los materiales y tratando de contaminar lo menos posible, ¿no? Entonces no puedes hablar de sustentabilidad traiéndote un panel trespa de Finlandia, que te costó cuánto el flete y que venga para acá. Entonces yo por eso le voy a poner en proyecto que es sustentable, ¿no? ¿No? Nada más dices, ¿use un material qué? ¿No? Entonces creo que falta mucha honestidad en esas, en esas cosas y es algo que yo también comunicaba a los alumnos y la sustentabilidad no nada más es, es como yo digo, una práctica en el ejercicio profesional, en la vida cotidiana, en las actividades que tienes en la naturaleza, en tus hábitos de consumo, o sea, entonces si nosotros somos los que soportamos las estructuras que dañan el ambiente, porque bueno, ahorita en este momento, o sea, estoy hablando de la sustentabilidad usando una computadora y usando una luz eléctrica y prendido el aire acondicionado, entonces, ¿de qué estás hablando? o sea, no me estés diciendo que todo lo que haces es sustentable y que no sé qué, digo, a menos que, que no sé cómo hubiéramos hecho esto sin internet, si yo viviera solita en una casa en la nada y me lo hubiera hecho yo, hubiera, y cultivara yo mis alimentos, te creo un poco más el tema de la sustentabilidad, ¿no? pero pues en el análisis de la práctica, no de ponerle la cualidad, sino en el análisis de la práctica, pues puedes mejorar muchas cosas, este, en lo profesional y en lo cotidiano. Guau, qué gran lección nos está dando, increíble, increíble, y bueno, Miguel Calanchini, el arquitecto, saludos desde San Miguel de Allende, saludos, y bueno, aquí hay otra, otra pregunta que a mí me llamó muchísimo la atención y dije, se la, se la tengo que hacer, pero antes de hacérsela, bueno, detrás de cámaras le pregunté si podía hacérsela y me dicen, pregúntale, ¿te gusta tu trabajo? Claro que me encanta mi trabajo, porque pues me gusta, o sea, oye, me, cuando se hacen esa pregunta, pues claro, porque sufrir a quien le gusta de, de gratis a nadie, ¿no? Entonces, claro que me gusta mi, mi, mi trabajo, es desgastante, es de este, te consume tiempo, te consume energía, significan muchos, muchos riesgos, mucha gente piensa que la arquitectura es sentarse aquí en el escritorio con una pluma y, y todo jala solito, y pues realmente no, o sea, es, es algo que justo acaban de ser autentradistas, unos chavos de bachillerato, y que están en este tema de la vocación, y decirles, a ver, no es eso, hay problemas legales, hay que saber lidiar con las autolíneas, hay que saber lidiar con los contratistas, son muchísimas cosas, ¿no? Entonces, me gusta mi trabajo, pero también me gustan muchas otras cosas, o sea, hay muchas cosas que me enamoran, aparte de la arquitectura, a la arquitectura le agradezco, que al ser un trabajo, al menos el que yo tengo, porque no todas las veces es así, de poder trabajar en lugares remotos, me permite viajar, me permite conocer otros contextos, otras partes de México, otro tipo de clientes, otras perspectivas, y entonces, claro, la arquitectura me ayuda, me es una herramienta para vivir, ¿no? Yo no, yo no, yo no divido las cosas en, pues, mi trabajo y mis hobbies, o sea, creo que hobby, pasatiempo, pues no, o sea, si a tú algo le inviertes tiempo, es porque, pues, porque te hace bien, ¿me explicó? O sea, te hace bien de alguna forma, monetaria, de salud, mental, etcétera, y todo, y todo conlleva, no una rutina, sino una disciplina, entonces, pues, hay cosas que también me encantan, como es el buceo, como es estudiar música, como es estudiar filosofía, arte, este, explorar, y otras, y otras cosas, pero claro que me gusta, porque me ha dado muchas oportunidades, y sobre todo, alguna que, alguna que agradezco mucho, que aparte, porque te lleva a viajar a lugares bien lindos, es, dos cosas, una es, el poder haber dado clases, la docencia, creo que, para mí, o sea, pienso, totalmente, que transmitir un conocimiento, es una responsabilidad gigante, y tú le puedes destrozar la vida, a un niño, a un adolescente, a un joven universitario, si no transmites bien el conocimiento, entonces, creo que, yo, algo que le puedo agradecer la vida, es poder dar clases, porque también he aprendido, mucho, y, y pues dejar todas esas semillitas, este, volando por ahí, y que de repente, me, me comparten su camino profesional, y eso es, es importante, ¿no? Porque todos recordamos aquel maestro, que, pues, era un odioso, o que, tú dices, no, es que no me gusta la química, o no me gusta la filosofía, pero, pues, es que no es que no te guste, es que tal vez no tuviste el maestro, que te encauzó, y te puso la pasión, entonces, siempre la invitación es, no se queden con los traumas de la escuela, todos tenemos traumas en la escuela, ¿no? Yo creo que hay que, hay que, hay que buscar esas, esas cosas que en la inocencia de la niñez, que no teníamos prejuicios, pues, nos llamaban la atención, y, y, pues, la vida también se va abriendo, entonces, y otra cosa que le, que le, pues, le agradezco a la carrera también, es que, pues, te pone a prueba todo el tiempo, como todo, como el buceo, siempre tienes que estar superando y superando cosas, en la música tienes que aprender cada vez cosas más complejas, y en la filosofía, entonces, cualquier cosa que ustedes hagan en su vida, que les, que no sea un entretenimiento, y sino más bien sea una disciplina que, que conlleve crecimiento físicos, intelectuales, emocionales, etcétera, pues, creo que es importante. Guau, guau, qué, qué increíble, si, si nos están viendo, nos verán, de veras disfruten esta charla, que yo la estoy disfrutando muchísimo, hasta me quedo callada, porque, guau, lo explicas de una manera increíble, y bueno, otra de las preguntas es, dentro del urbanismo, ¿qué piensas de la reutilización de inmuebles abandonados, o que siempre fueron usados para oficinas, para hoy hacerlos viviendas? Mira, la verdad, voy a ser bien honesta, yo cuando, todo mucho tiene que ver, cuando uno hace el análisis de dónde, tú no, uno no nace, y pues ya tenías, o sea, no naces y, yo pienso esto, porque creo que soy nueva pensadora, y nadie me domina, no, uno es el producto de unas historias, que te anteceden, una historia, un contexto, un lenguaje, formas de ver la vida, etcétera, cuando uno entiende eso, y que no es un libre pensador, sino que muchas veces lo que uno dice expresa, es producto de los papás, de los maestros, de la cultura, de, ¿de dónde viene la cultura? Nada más la mexicana, ¿no? la tradición europea, la forma de concebir, bueno, te das cuenta que el movimiento moderno, por ejemplo, que es el que luego enseñan, o a mí me tocó en las, en las escuelas, en la escuela, en la universidad, justamente hace hincapié, y es toda esta, esta tendencia de que, pues tú vas a ser un gran arquitecto, cuando hagas un súper museo, o un súper edificio, o algo nuevo, ¿me explico? Siempre está, esa, esa herencia, en esa, en esa tradición, justo, entonces, claro, cuando a mí me tocaban, las clases de una materia de restauración, fíjate, o sea, una materia de restauración, y decía, qué flojera, o sea, qué flojera, yo no quiero, yo no quiero hacer esto, este, híjole, aunque me encanta la historia de la arquitectura, como que, siempre ese chip del movimiento moderno, era hacia el progreso, hacia lo nuevo, ¿me explico? Construir cosas nuevas, realmente no había, tanta nostalgia del pasado, entonces, que bueno, eso tiene otras connotaciones filosóficas, que están en libros, no, lo poquito inteligente que digo, está en libros, entonces, pues eso, créanlo, y al final, después, no lo saco, y de repente, híjole, sales de la carrera, y te das cuenta que, ay, no me había dado cuenta que México es un país de patrimonio, ¿no? Y que tiene mucha historia, y que vivo en la ciudad, que se fundó hace 500 años, y que todos estos edificios son de coral, y que, pues tenemos edificios de adobe, de, de muros limosna, muros de coral, tenemos muchísima tradición de arquitectura de, pues histórica, y sales, y pues hay, te das cuenta que como todo, y que hay mucha chamba de eso, ¿no? Y, pues por cuestiones de la vida, caí en esos temas de, de edificios antiguos, aunque soy muy apasionada de la historia, me gusta mucho, pero de joven nunca le había tomado la importancia que tiene el patrimonio en México. Entonces, es increíble que México, siendo un país de patrimonio, no estén enseñando en las universidades, ¿no? Este, cómo reparar un muro de adobe, cómo reparar un muro de coral, cómo trabajar con un muro limosna, etcétera. Entonces, siento que hay mucha ignorancia, porque todo el mundo quiere hacer, salir a hacer concreto armado, y usar materiales europeos, híjole, entonces, ese es el resultado, o sea, ve las ciudades, no todos los centros históricos, admiro muchísimos centros históricos, de México, que han hecho toda su labor, tanto la, la iniciativa privada, como las autoridades, el INA, y, pues los, los arquitectos que están ahí metidos, y te das cuenta de la, yo me di cuenta, la ignorancia en la que estaba, de desconocer, ¿no? ocupar un puesto político, porque no hay una transmisión de, de la apreciación del matrimonio, del patrimonio, entonces, pues es, es grave. Entonces, claro que estoy a favor del reciclaje de edificios, ¿por qué? O sea, a ver, es que no, si quieres una razón instrumental, te la digo fácil, es que, llevar cada vez servicios de agua y luz a zonas más lejanas de la ciudad sale más caro, porque hay que deforestar muchas partes, para poder llevar más desarrollos más lejos, es increíble. Yo ahorita vivo en los, en los suburbios veracruzanos, en las afueras, porque no puedo acceder a una vivienda al centro de Veracruz, porque, pues una, la inseguridad, el deterioro, la imagen, todo se muere a las seis de la tarde, no así Oaxaca, no así Querétaro, no así Campeche, no así Mérida, y otras ciudades que, Puebla, pero pues, claro que hace falta ocupar esos edificios, pero por supuesto, por supuesto que hace, pero, pues ese tema, es un tema también de cultural, o sea, de quiero tener mejor un edificio nuevo en Angelópolis, en Puebla, que, pero es educación, o sea, ni siquiera juzgo a la gente que lo ve así, porque son años de tradición, de buscar siempre lo nuevo, y un rechazo a lo viejo, entonces, pues nada, o sea, claro que se puede, hay ejemplos claros, conozco personas extraordinarias, que me han ayudado también a desarrollar mi trabajo en eso, y hay que enseñarle a los, a los jóvenes y a los arquitectos no tan jóvenes, que los edificios históricos tienen un encanto singular, a mí me fascina trabajar con edificios, le dan una personalidad a tu proyecto invaluable, ¿no? Sí, 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 y bueno, parte del tema que tenemos, que son los diferentes contextos de la arquitectura, nos preguntaron, el, el, ¿qué significaba esto para usted? El título de los diferentes contextos de la arquitectura, y es que cuando nos pusimos de acuerdo para esto, nos quería hablar acerca de todos los trabajos que ha hecho en diferentes estados, platíquenos acerca de esto. Entonces, mira, Lizanne, es, eh, yo creo que el, hay una cosa en música, que se llama vibración por simpatía, y quiere decir que cuando tú tienes un instrumento, y haces una nota, y se parece al instrumento, a una, a una frecuencia de, de otro material, ese material vibra, o el, o si tú estás tocando con otro instrumento, llegas a su misma, a su misma frecuencia, ese material vibra, eso quiere decir, que la vibración por simpatía, encuentra una similitud de frecuencia, y genera algo, te lo juro que, te hace vibrar de emoción. Entonces, si pueden buscar ahí, vibración por simpatía, es fabuloso, es un concepto, lindísimo, lindísimo, eh, cuando uno puede sentir vibrar, desde su garganta, su, el instrumento, el, el cuerpo, cuando, o sea, cuando está vibrando por, por eso es increíble. Entonces, ¿de qué va este chore? Pues bueno, de que, cuando uno entra a un contexto diferente, debe de quitarse todas estas cosas, de pues soy Susana, y pues soy así, me gusta esto y todo, y pues debe de entrar en esa, vibración por simpatía, con el contexto. Y cuando tú entras en esa vibración por simpatía, con el contexto, pues te das cuenta cómo, te tienes que dar cuenta de cómo hacen las cosas, en qué tiempo, cómo se ven, qué materiales hay, cómo lo percibe la, la, la comunidad, qué hay alrededor. Entonces, pues trabajar en contextos diferentes, te permite desarrollar esa vibración por simpatía. Entonces, eh, cuando tú entras a un edificio histórico, si tú vibras en simpatía, el mismo edificio te va a decir qué necesita, y qué no, ¿no? Entonces, este, pues lo mismo, llegas a una isla en Holbox, y te dice la isla, qué es lo que debes de hacer. Entonces, eso es una, una invitación, o por lo menos es mi práctica, pues que realmente cuando llego yo a un sitio, pues llego sin ser Susana, y pues bueno, vamos a ver qué, qué, qué me dice el sitio, y ya pues Susana aparecerá en algún caminito después, ¿no? Pero pues, eso es, entonces nosotros, los arquitectos, pues somos unos traductores, somos unos traductores, lo que quiere el cliente, de cuánto se quiere gastar, de lo que hay en el contexto, de cómo quiero que me recuerden, o recuerden la arquitectura que hago, que es muy diferente, o sea, yo más que, que me recuerden como persona, quiero que, me gustaría que me, que recordaran la arquitectura, que, que hice, o, o, o la casa, y que digan, pues en lugar de que digan esa casa, les dice Susana, prefiero que digan, esa casa de, de madera de palma de coco, la puedo hacer también en, ¿no? Entonces, más que, pues más que unos replicadores, yo quiero autores de mi obra, ¿no? O sea, quiero autores que, que ellos también sean, intérpretes de esos contextos, y que, y que, y que, vibren en simpatía donde, donde se encuentren. Entonces, claro que eso te, te abre muchísimo la mente. He cometido errores, por supuesto, porque en el primer proyecto que hice en San José del Cabo, fue la revolución, yo pensé que al ser los cabos, el material era igual que en todos lados de México, y que el costo, todo era igual, la mano de obra igual, y el precio igual, y te das cuenta que la mano de obra es más cara, que el acero es más caro, porque lo tienen que llevar en ferry, que hay poquita arquitectura de ladrillo, y que no fue fácil conseguir quienes eran los ladrillos ahí para restaurar parte de la casona, entonces, este proyecto a mí me dio una lección de, pues, es importante llegar mudo a los sitios, y entonces escuchas el lenguaje y ya después puedes hablar. Es eso. Wow, wow. Y bueno, yo estoy aquí, le aplaudo por todo lo que nos ha dicho, de verdad, así extasiada, extasiada, y sé que los que lo están viendo, lo verán, van a estar de acuerdo conmigo. No, saludos, hay un alumno mío que se conectó por ahí a Checo, me fascina, me fascina que estén ahí. Y claro, apoyando y siempre viéndola en todo lo de su carrera, todo lo que significa y todo lo que todavía les falta por aprender, nos falta por aprender, y que usted está dispuesta a seguir enseñando. Muchísimas gracias. Y también aprender un montón, y todo lo que hago, pues, no lo hago yo solita, siempre hay un equipo de oficina, de obra, lágrimas, sudor, y todo, de costos y de muchas cosas, y que agradezco a todos ellos que me permiten seguir avanzando. Guau, guau. Y bueno, otra de las preguntas que también nos hicieron, que suponemos que siguen su trabajo, lo conocen, es esta parte de qué aspectos en la construcción le gusta usar, y por qué tanto el uso de tabique rojo. Pues es que no, realmente no tengo un material que uso más, si ven mis proyectos, pues, o sea, uso el material que hay y con el que tengo disponibilidad, entonces, tengo una casa blanca, tengo una casa naranja, ahorita estoy haciendo una casa de tierra, tengo una caja voladora de metal, en un edificio histórico, en la revolución, por fuera es blanca y por dentro es roja, o sea, por dentro se ve ladrillo y por fuera es blanca, entonces, pues no es que usen más, yo no tengo predominancia por material, o sea, no realmente uso el material que me dice el sitio que debo de usar, ¿no? Entonces, no hay ninguna, ahorita estoy haciendo, restaurando un edificio de coral, entonces, pues de repente van a decir, pues es que tienes coral, tienes concreto, sí, pero pues así yo, o sea, me gusta, me gusta ser poliglota de los contextos, ¿no? Sí, sí, increíble, y bueno, queremos mostrarles a todos ustedes el trabajo del arquitecta, que muchos ya lo conocen, pero bueno, no está de más mostrárselos y que vean su arquitectura, su arte, por favor, háblenos de esto. Esta es una de casa Calafia, se encuentra en Todos Santos, Baja California Sur, es para una pareja de colorado, y pues bueno, las chicas pidieron curvas, y ya, fue todo lo único que dijeron, empezamos a desarrollar esta geometría, obviamente la casa tiene vista al mar y las montañas, de un lado y del otro, estas casas en Baja California Sur, las disfruto muchísimo, porque son terrenos grandes, de 2.000 metros, y las casas que hacemos son chiquitas, de 200, 220 metros cuadrados, entonces es maravilloso, porque pues en ese terreno, en ese paisaje, pues llegas y avientas tu piecita escultórica, escultórica, artística, que obviamente tiene que cumplir todo, para que jale, y la gente se sienta bien adentro, en cuanto a medidas, ventilación, iluminación, orientación, costo, etcétera, y pues es una casa que ha llamado mucho la atención, porque, pues no sé, o sea, el contexto, aunque hay poca construcción allá, pues es un poco más tradicional, y pues aquí trabajamos con pigmentos en el exterior, y en el interior con barro y pigmentos, porque es una casa construida en bloc, entonces para los calores y los fríos, los pigmentos y el barro, le ayudan muchísimo para el confort térmico, entonces es una técnica, que no me la inventé yo, sino, pues los contratistas, la gente que conozco allá, me enseñan lo que pueden hacer, y creo que, híjole, es maravilloso, cuando uno se detiene a ver qué hace la gente, en ciertos lugares de México, y ya después los incorporas a tu proyecto, tus padres, entonces, pues es una casa de tres habitaciones, dos baños, una cocinita, entonces, pues nada, mientras lavas los trastes, ves el mar, no está frente al mar, está un poco más alta, creo que no te mandé esa foto, pero bueno, ahí en las redes lo pueden ver, y pues nada, de repente salen ballenas, y disfrutas mucho, los cielos oscuros, las estrellas, las vistas, y te digo, no está en frente del mar, entonces, esta parte de trabajar en Baja California, en este tipo de terrenos, te saca del terremito, ya sabes, 10 por 20, de los traccionamientos, así, y aquí puedes trabajar todas las fachadas, entonces, es bastante, bastante divertido, y trabajar en otros contextos, no solamente es el material, es la mano de obra, ¿no? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? ¿O qué? ¿Por qué es más caro? ¿No? Porque si hay extranjeros viviendo, pues seguramente, pues hay una alza de precios en la mano de obra, entonces también hay que balancear muchas, muchas cosas, y el pigmento es porque, no porque sea la tendencia, o odio estas cosas de las tendencias, es el color que a mí me gusta, de la isla Espíritu Santo, que está en La Paz, que es un color de la geología del lugar, entonces, pues, pues nada, jugamos con la luz, con las formas, y los clientes nos dejaron, las clientas nos dejaron divertirnos bastante en esta casa, y pues bueno, entonces ellas salen, y toda la vida es en exterior, en Baja California Sur, entonces, realmente la gente come afuera, ve el atardecer todo el tiempo afuera, entonces es mucha vida exterior, es muy diferente a las casas, que estamos acostumbrados a los fraccionamientos, y que te metes, y pues no sabes ni quién es el vecino, y nada, entonces, pues nada, esa es Casa Calafia, sí. Y qué linda, qué linda, y esta es parte de ella también. Exactamente, entonces, me, algo que me gusta hacer en la práctica profesional, en práctica, es hacer cosas alegóricas, no simbólicas, es decir, alegóricas en el sentido que tienen muchas interpretaciones, entonces, si ves la fachada, del lado de la celosía, pues nada, si vas por un lado de la calle, ves puros cuadros, y una parte de celosía, ladrillo, y luego, pues si ves del otro lado, pues ves un chorro de curvas, y ves la otra fachada, y pues nada más es un rectángulo con un pedacito de celosía, entonces, me gustan las cosas alegóricas, hacer una arquitectura alegórica, ¿por qué? porque hay muchas formas de interpretar, entonces, de los comentarios más lindos que he recibido, fue el papá de una alumnita del Tecnológico de la Paz, que dijo que nunca se había imaginado que así podía ser una casa, entonces, eso me fascina, ¿sabes? o sea, esa, esa parte me, me encanta, porque, pues es, pues es eso, ¿no? es, es generar otros pensamientos, es, eso es lo que se supone que el arte debe de hacer, generar conocimiento, generar nuevas, o sea, nuevas preguntas, ¿no? Ah, no sabía que podías usar ese pigmento, puede ser ese color, y que es importante lavar los trajes con bonita vista, o sea, el arte, el verdadero arte, o sea, arquitectos, que saben construir, hay pintores que saben pintar bien, escultores que saben hacer escultura, hay, pero realmente hacer arte es generar un nuevo conocimiento, entonces, al menos, pues es lo que intento hacer, ¿no? que una escalera puede ser divertida, y que te la pueden dar unos taguititos puestos, y que no me lo inventé yo la celosía, ya existe, desde hace mucho tiempo en México, muchísimo tiempo, y pues nada, ¿no? Pues ahí, ahí se juega, se juega lindo. Las diferentes vistas, que, que cómo hacen diferente el contexto, ¿no? Que habla la casa solita. Sí, entonces, me gusta eso, que si bien está muy expuesta la casa, porque no son terrenos de, así, de uno tras otro, pues la casa, pues la puede ver todo el mundo, y que alguien, algún vecino que a lo mejor nunca ha dado vuelta por acá, pues ni siquiera se entera de todo esto, y también le quiero agradecer mucho a los constructores, que, que, que también se permiten, se permiten conmigo explorar otras cosas, ¿no? Porque, pues bueno, sé que luego hacemos un, un, un poco mucho de lo que era, luego no sabemos bien cómo resolverlas, pero gracias a ellos las podemos, se pueden resolver, y, y también agradezco muchísimo toda la gente de obra que, que le pone su, su aporte para que, para que se emocione, entonces, es una casa que, que a mí me divierte mucho, le encanta a la gente, y es reconocida, ¿no? La, la, la ubican, la ubican bastante, bastante bien, sí. No, y supuestamente, bueno, seguramente, no supuestamente, seguramente, eh, verla en vivo es muy diferente, ahorita las fotos que, las fotos también, eh, hablan mucho, qué gran fotógrafo, eh, pero, verla en vivo, ha de ser mucho, muy diferente, y te enamoras más, ¿no? Sí, y algo que es, ha sido lindo de, sí, agradezco las fotos, este, de, de Miguel Ángel Calanchini, que, se las ha echado por, por ahí, aparte que es diseñador de iluminación, este, algo que, que disfruto mucho, es, eh, que esta casa, de acuerdo a, a los, a los colores, a los colores que va, tomando el sol, pues, este color, naranjita, luego se vuelve palo de rosa, me explicó, entonces, sí tiene que, sí es bastante interesante ver, cómo, las pinturas luego son un poco más, planas, pero, pues, es súper bonito, la ves en verano, y de hecho, las fotos que, que andan mucho en redes, son en verano, y se ve súper naranja, entonces, llegas en la tarde, se ve más palo de rosa, y la gente cuando llega y dice, oye, como que cambia de color, le digo, pues, es que, es la luz, ¿no? La, la luz la que le permite ese, ese juego, ¿no? Increíble, increíble, cómo se disfruta, esta es otra vista. Ahí estoy yo, caminando. Sí, 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 entonces, pues, imagínate que la, ¿eh? Es lo padre que tú también entras dentro de la arquitectura, en estas fotos, que, que yo las vi, y dije, ay, qué bonito que se, que, que ella esté dentro de, de las fotos. Oye, pues, es que luego no hay presupuesto para los modelos o las modelos, entonces, pues, ya, entonces, mire, es, por ejemplo, esa cerca de Palo Arco, o sea, es muy raro que la gente use barba, algo que yo creo que, que la arquitectura ha perdido mucho de su juego, ha sido en las situaciones donde la seguridad pesa más, que, pues, la diversión por, por el diseño, que la alegría que puede dar el diseño. O sea, sí creo que en lugares donde México, donde todavía, pues, puedes dormir así, no tienes miedo que, que alguien se vaya a meter a tu casa ni nada, puedes jugar muchísimo con los límites, muchísimo con los vanos, ¿no? Y creo que la arquitectura, la arquitectura ha perdido muchísimo por el tema de la inseguridad, o sea, volteen a ver la arquitectura que hay en los fraccionamientos y en los barrios, y cada vez es, es más cerrada, es más, o sea, entonces, eh, qué horror, o sea, qué horror, porque, pues, tienes que pensar en que no se te mete el ladrón, en lugar de, en lugar de ver, en lugar de pensar, oye, esta es la barra que va a ser, que va a ver mi vecino, ¿no? Este, entonces tienes que pensar más en el, en la persona que se va a meter a tu casa, que realmente el lenguaje que quieres comunicar a través del diseño. Entonces, es súper diferente trabajar en, en lugares inseguros o seguros, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a esta, qué increíble. ¡Ah! Bueno, ya hay asunto, arquitectura, todo. Pues, bueno, este proyecto fue, la Casa Calafia y esto, se desarrollaron las obras en pandemia, todo fue fabuloso, porque, porque me permitió viajar cuando nadie viajaba, tú estabas solo en los aeropuertos, estaban ciudadanos los pueblos, estaba solo todo. Entonces, y aparte, pues me sacó de mi casa, todo el tiempo, entonces íbamos de Baja California Sur a Holbox, o sea, de extremo a extremo, de Quintana Roo a Baja California Sur, pues, varias veces al año, y pues eso, ¿no? O sea, Holbox tiene un clima tropical, es selva, pues, no hay calles, está sobre harinita de playa, por tanto, pues, no hay coches, o sea, no hay vehículos que ustedes ven en las ciudades comúnmente, todo se maneja carritos de golf o bicicleta, y pues, a los propietarios de esta, de esta, de esta casita, saludos a Alma, de Alta Oaxaca, les encanta esta, porque fíjate cómo es la, la ignorancia, o sea, de repente me dice, me dice, este fue encargo de una amiga, me dijo, oye, pues no nos dan permiso para nada, o ya nos han rechazado todo, y lo único que se puede hacer rápido, es con madera de, con madera de palma de coco, híjole, la has trabajado, y yo, hasta no tenía ni idea, que se podía construir con eso, o sea, tenía, a mis 41 años, no tenía ni idea, a 40, 41 años, no tenía ni idea que se podía hacer eso, y le digo, pues no, pero pues aprendo, me contactó con la, con Fernando, que es un trabajador, que se encuentra en Villahermosa, que la trabaja, de hecho, la casa de punto, que está ahí en esa foto, también está hecha de madera de palma de coco, pero digamos que la quisieron hacer, de movimiento moderno, pero con palma de coco, y creo que, tiene muchos errores, porque de hecho, pueden ver que el lateral de esa casa, está cubierto con cemento, porque pues no entendieron muy bien el material, la madera hay que ponerla, vean las casas de los pescadores, la madera hay que ponerla en horizontal, los techos tienen que ser inclinados, entonces, pues la de al lado, pues no tiene ni techo inclinado, la madera la usaron en vertical, sin una que la proteja a la otra, este, los vanos de las ventanas no están cubiertos, ¿no? Entonces, pues entrevisté al señor, a don Fernando, y me dijo, pues así se hace, se ponen postes, es un frame, es la estructura, las inventaciones con zapote, y todo lo hacemos así, yo pues, bueno, entonces empecé a hacer el proyecto, con la explicación que me dio, yo nunca creí, o sea, no sabía ni que, o sea, no sabía ni que se podía utilizar la palma de coco como para construir, ¿no? Me quedé en la palapa y tomarme la agüita de coco y ya, y pues te da tristeza, porque México es del doceavo lugar en el mundo de, ni siquiera es productor de palmas, o sea, naturalmente tiene tanta palma, y las palmas no se ven como una, creo que bueno, como una madera preciosa, este, se caen por los huracanes, las cortan para sembrar cosas, y pues es un material que está ahí gratis, ¿no? Claro que se requiere cierta edad de la palma, cierta altura, y de la palma aprovechas todo, tanto la palma como, como pues la madera, como pues el fruto, por eso le dicen el árbol de la vida, entonces, híjole, yo me maravillé, y dije, increíble, y tal cual, o sea, no sé a qué edad me voy a morir, si me muero a los 99 años, seguramente un día antes de morir, haber aprendido algo nuevo, y espero que así sea, y pues es una maravilla poder trabajar con este, con este material, y el mismo constructor es el de la casa de al lado, es el mismo, ¿no? Entonces, pues había que entender, nunca había construido con madera, por ejemplo, y yo veo en Ecuador, muchos amigos arquitectos en Ecuador, construyen muchísimo con madera, y la tienen súper clara, y hacen cosas maravillosas, de hecho, dos amigos de Ecuador, José Fernando, Natura Futura, y los de Jack Studio, que también son de Ecuador, fueron a ver la casa, y les dije, oigan, se vale decirme de dónde me equivoqué, porque nunca había construido con madera, menos así, y listo, ¿no? Entonces, y es eso, ellos tienen más disponibilidad, entonces, ellos no han perdido esa tradición, de construir con madera, y hacen cosas geniales, ¿no? Y en México tenemos todos los materiales, coral, adobe, madera de bosque, madera de selva, este, piedra limosna, todo para poder hacer cosas maravillosas, y caemos luego en lo mismo, entonces, pues nada, fue luego descubrir como, como que también me ayudaron una gente de Mérida, como tratar la madera para la humedad, para que no se reseque, este, entonces fue un proyecto muy padre, y aparte que me mandaban fotos, o sea, al mes dos ya estaba levantada la estructura de la casa, yo dije, no, fabuloso, yo quisiera hacer más casitas de madera, pero pues también la realidad es que la gente, le da miedo, así como se quedó con la historia del lobo y los tres cochinitos, que la casita de madera, pues se cayó, ¿no? Entonces, con, entonces le da miedo a la gente construir madera, cuando hay otros países, Canadá, Estados Unidos, este, y otras partes de Europa que construyen con madera, ¿no? Eh, claro, no es para todos lados, no es para todos los sitios, eh, pero, pues nos estamos perdiendo toda la fiesta de esto, y cuánta gente podría tener una vivienda, eh, con esto, y solamente sé que en la zona de Villahermosa, poco se desarrolla la vivienda, pero es una joya este material, es una joya este material, y pocos lo saben, o sea, oiga, arquitecta, y por ejemplo, en este punto, si hay alguien que nos está viendo, o, o, que pronto verá este video y diga, yo estoy interesada en esta construcción, eh, le puede, la pueden contactar, le pueden llamar, que ahorita vamos a poner sus datos de contacto, para, para la gente que quiera seguirla en Facebook, en Instagram, en todo, en todas las, las redes sociales, pero, eh, ¿se pueden comunicar con usted para hacer este tipo de trabajos en madera? Claro que sí, este, la verdad he tenido algunas solicitudes, después de que esta casa salió, la gente luego que camina en Holbox, es un tema de, de, de arriesgarse, pero, pues las casas de los pescadores siguen ahí, ¿me explico? Entonces, eh, pues claro que sí, contáctenme y todo, don Fernando le sigo, yo sigo en comunicación con él, y le digo, dame más cabañas, dame, búscame más clientes que, que quieren hacer casas de, de, de madera, ¿no? A mí también me encantaría poder seguir explorando, eh, esta, pues este material, ¿no? Y hasta dónde se puede llegar con él. Sí, y también, bueno, viene la pregunta, ¿no? Que ya, si están interesados, se la harán de, oiga, arquitecto, estoy, no sé, en Ciudad de México, ¿se puede hacer esto? Y ya, pues usted les dirá las probabilidades. Sí, claro, o sea, todo tiene un, todo tiene como, a ver, o sea, digo, depende de la ciudad, dónde lo quieras meter, este, cuánto te quieras gastar, cuánto puede durar en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, ¿no? O sea, también, O sea, el análisis de sismos para este tipo de estructuras, pues debe ser evaluado por un ingeniero, y, pero bueno, pues bueno, ya te diré, pues si se puede o no se puede, o no es la opción, ¿no? para esa parte de la ciudad de México, pero creo que en muchas partes del país se pudiera hacer muchas cosas con la palma, la madera, es la palma de coco, es la palmera, o sea, la palmera esta que la vemos en todos lados, entonces, pues nada, esperamos que algún día lleguen más, ¿no? Sí, 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 y estaremos al pendiente de si llegan más, para también volverla a tener aquí, qué vista tan bonita, para que se enamoren, para que la gente se enamore y diga, yo quiero una de estas, por favor. Pues fíjate que la casa se totalmente se construyó en cinco meses, por dentro decidimos, no, no te puse fotos interior, pero bueno, ahí en la red la pueden encontrar, casa Numa, por dentro la recubrimos de chucum, y los pisos son de cemento pulido, ¿por qué no quiste que la madera también estuviera adentro? Pues también por un, es una casa de vacaciones, por un tema de incendios, de acústica, de muchas cosas, ¿no? Entonces tú puedes hacer que por dentro también sea de madera, este, pero bueno, también las polillas, o sea, es trópico, ¿me explico? Entonces, este, puedes evaluar, hacer unas cosas u otras, y a mí me gusta mucho jugar con la, hacer que las casas parezcan una lamparota, me encanta. O sea, que parezca una, entonces en la arena se ve padrísimo la, la, la luz, este, porque pues es como una, sí, es una, una lamparota, ¿no? Entonces, si el recurso de las delusión, no es que usara con puro palito vertical, pues la casita de palitos, pues jala, jala bastante, y eso, ¿no? También es importante el tema de aprovechar todo el juego que nos puede dar el sol, y también todo el juego que nos puede dar la iluminación artificial en la noche, pero pues igual te digo, aquí puedes ver las estrellas, hay muy poca construcción, poca contaminación lumínica, como en Casa Calafia, entonces, pues siempre es bueno respetar que la arquitectura no sea un contaminador para que dejes de ver las estrellas, o el eclipse, o todo. Entonces, pues nada, es fantástico andar en bicicleta, si no han ido a la isla, háganlo, me gustaría que se cuidara más, creo que nosotros lo hicimos de maderita, y el vecino también lo hizo, como sea, pero pues también te encuentras construcciones de tres niveles de bloc, que pues no ayudan tampoco en mucho, ni al peso, ni a los drenajes, ni nada, ¿no? En los dos casos, hay que hacerles una cisternita, porque muchas veces no hay, no hay agua, hay que hacerles una cisterna, y hay que utilizar un biodigestor, los biodigestores pues permiten el tratamiento de aguas negras, que a diferencia de la fosa séptica, la fosa séptica filtra en el subsuelo la materia orgánica, y los biodigestores no, oye, pero pues hay que limpiarlo cada año y medio, pues sí, pero no estás contaminando tu propia agua, entonces, este, también esto, esto haces una casa en una ciudad normal, te conectas al drenaje y agarras agua de la toma, entonces aquí tienes que pensar bien la capacidad, por si hay huracán, cuánto, cuánta agua tiene una pipa, etcétera, ¿no? Entonces, este, listo. Y que, y que todo esto lo ha estudiado increíblemente, y que por eso es que hace este tipo de construcciones, porque no nada más se avienta, o sea, sí nos, nos dijo que tuvo que aprender, pero ella ya venía con todo el sistema constructivo, con, con la parte de esta, de, estamos en un sitio diferente, que necesita otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, para que ustedes vean el profesionalismo de la arquitecta, y, pues, se enamoren mucho más, ¿no? Porque, porque hablar de todo esto, pues, ayuda a nuestro planeta, y eso es increíble. Pues sí, o sea, son de las maravillas que tiene la, la arquitectura, ¿no? Aparte de lo que uno ve de, de los desarrollos de interés social, hay cosas hermosas, y también un desarrollo, algo que yo también me gusta apostar, es que no creo que ni la tierra armada, ni la madera, sean materiales, para cierto estrato social, o para otro, yo creo que tenemos que tener la capacidad, eh, de usar el, el material para todo tipo, o sea, no los palitos, son para pescadores, y el congreso es para ricos, ¿no? Creo que, está padre que todos podamos disfrutar, eh, diferentes materiales, en diferentes estratos económicos, ¿no? Yo tampoco creo que los materiales tengan un, un género, ni un estrato económico, ni, ni una clase social, ni nada, ¿no? Entonces, pues eso es la, o al menos lo que intento hacer en mi, en mi práctica. Sí, está increíble. Y bueno, llegamos a esta, a esta otra construcción, pero también estamos llegando a la hora de transmisión, arquitecta. Y yo, hago la invitación, porque la plática está increíble, vemos que, pues, eh, también tenemos, eh, a gente viéndonos. Entonces, ¿qué le parece que le hacemos la invitación para hacer una segunda parte? Porque estas explicaciones, y, y, y no, eh, no correr, ¿no? Para, para explicar de rápido, sino que dar la explicación como es y como se la merece nuestro público. Buenísimo. La que sigue, esta y la otra, sí, es en edificios históricos, entonces podemos hablar de esto en otra, en otra, en otra ocasión. Esta, esta está en Puebla, pues, pues, ahí lo dejamos picados, para que nos escuchen. Sí, sí, porque la verdad las fotos que vienen, bueno, les van a súper encantar. Yo quedé fascinada cuando estuve viendo la presentación y dije, necesita, necesita explicarnos cómo hace todo, porque hay una parte en donde tiene un muro de piedra, que la mitad la enyesaron, se ve el aplanado, y la otra mitad la dejaron desnuda la piedra, y se ve increíble. Y esa es una de las fotos que causó más polémica aquí cuando sabían que íbamos a entrevistarla, porque decían, ¿cómo es que pensó en hacer eso? Porque no lo encuentran en cualquier lado, y esa técnica, bueno, la admiraron muchos. Pues, tiene una razón muy lógica, era, encontramos un error, que era el concreto encima de la piedra, y había que dejar respirar la piedra, pero, pues, si tiro yo todo el concreto, se me venía todo el muro, entonces, dejamos respirar donde estaba más suelto, este, pues, es una lógica de diseño, y porque un muro, cuando tú conoces, es un muro histórico de piedra limosna, de la ciudad de Puebla, los muros necesitan respirar ese tipo de materiales, más la madera, el coral, el adobe, la tierra armada, necesitan respirar, no les puedes poner concreto encima, entonces, pues, esa es una forma de que te evites la humedad, o sea, si quieres algo innovador, es algo, es algo más sencillo que, pero, se ve increíble, porque yo también quería hacerle la pregunta, yo dije, guau, es que se ve increíble ese muro, pero bueno, los vamos a dejar picados para la segunda charla que tengamos con la arquitecta Susana, que nosotros encantados, encantados de tenerla, y ahorita vamos a volver a poner sus datos de contacto, para que si ustedes quieren seguirla en Facebook, en Instagram, hablar con ella, invitarla a alguna ponencia, bueno, pues, ahí se pueden comunicar con ella, si me ponen los datos de contacto, por favor, y bueno, pues, agradecerla de nueva cuenta, y también decir que nada de esto sería posible si no tuviéramos a nuestros patrocinadores de BDG Risk Advisors, que ellos pues hacen totalmente posible que lleguemos, a todos ustedes con estos grandes arquitectos y estos grandes ingenieros, y que son soluciones en seguro de la construcción, si ustedes todavía no conocen de ellos, los invito a que se metan a la página, también nos sigan, vean lo que estamos haciendo, y que también sigan, sigan este canal de YouTube, en donde tenemos todos estos videos con estos grandes arquitectos, muchísimas gracias, arquitecta, si podemos poner los datos de contacto, por favor, de la arquitecta, por último, a ver si, si los podemos poner, y si no se los digo, no pasa nada, aquí está, está el Instagram, arroba Susana, guión bajo tweet, de árbol en inglés, también, está Facebook, Susana López G, ahí la pueden buscar, y también checar todo lo que está haciendo, en Twitter, está como, arroba Susana, guión bajo tweet, y, tenemos, igual, todo es Susana Tri, o Susana López G, todo está igualito, perfecto, perfecto, pues prepárense para la segunda, la segunda charla que tendremos con ella, que seguramente va a estar mucho mejor que este, muchísimas gracias, arquitecta, por tenernos hoy, esta tarde, tan calurosa, y darnos un poco de su tiempo, pero bueno, muchísimas gracias a ustedes, encantado de tener esta, esta tarde, esta tarde diferente, y pues muy amena tu, tu, tu entrevista también, muy interesante, gracias, te agradezco, yo soy Luisán, y esto fue Arte Moraria, tengan una linda tarde todos, hasta luego, adiós, y, 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 Gracias por ver el video.